¡Hombre! ¡Alex! ¡Jajajaja! ¡Hombre! ¡Alex! ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo! ¡Vegeta! ¡Vegeta campeón! ¡Vámonos! ¡Parece mentira que fue ayer! ¡Venga! ¿Qué hay de nuevo? ¿Este coche cuánto cuesta, Alex? ¿El que llevas? ¡No, tío! ¡Esperate! ¿Pero qué hacéis vosotros dos, tío? No sé por qué nos ha matado tres veces seguidas sin sentido Yo me voy a poner guapo Yo soy un hombre de negocio, ¿sabes? A ver, a ver, soy un hombre de negocio, es un momento ¡Oh, oh, oh! Alex, ¿me habías dicho que había cosas moradas? Sí, o sea, ve al mostrador y le das a indumentaria ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Vale Chaval, 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 me voy a poner bien hermoso Yo voy de magnate hoy Camisas Chaval, con indumentaria de magnate estoy ahí en plan ¡Oh, madre mía, chaval! No, 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 no Ya verás Voy a salir con una clase de este sitio ¡Espérate, espérate, ven, 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 ven! ¡Espérate! Vale, ostras Chaleco de traje ¡Madre mía! ¡Madre mía, cuánto morao! ¡Estás feliz! Es el mejor DLC que han puesto en toda la historia de este juego ¡Atrás, atrás! ¿Y Frank, es este? ¿Está aquí? Vale, vale, vale Mi coche, eh Pantalones de traje ¿Los habrá molados? Sí Que además Está bien aparcado el coche, eh ¡Madre mía, chaval! ¡Tu coche! ¿Te has dejado las luces encendidas? ¡Chicos! ¿Hay sombreros? ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Dime que hay sombreros! ¿Qué está pasando ahí fuera? Pues que Willy acaba de... Es que estás jodido, o sea No sabes lo que has hecho, macho ¡En serio no estoy diciendo! No es consciente aún ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuánta clase! El bombero, el bombero torero este va a pillar, chaval ¡Ya estoy! ¡Vuelvemos en mi coche! ¡Pero me cago en todo! ¡Ven aquí! ¿Y este coche? ¡Reventadle, tío! ¡Reventadle! ¡Pero! ¡Ehh, Vegetta! ¡Vamos a promocionos! ¡Vamos a promocionos! ¡Tú, tú, tú! Willy, si este coche no lo podemos llevar Lo justo sería... ¡Frank! ¡Frank! ¡Sube a esto! ¡Venga, sube a esto! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Chicos, chicos! ¡Pero qué coño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tío, Frank! He llegado a una parte donde estáis muy hostiles Acabo de entrar en la partida Y os veo demasiado hostiles, ¿eh? Sinceramente Esto... Tiene su historia Willy, para, para, Willy No te engañes, no tiene su historia ¡No! Pero ¿qué dichos ha pasado aquí, tío? ¿En serio? ¿Qué os pasa? No sé... Hoy he llegado tarde, pero... ¡He matado, Willy! ¡Que me diga el coche Vegetta! Le he puesto... Ya le he quitado la rueda Le he dado mi toque ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Eh, eh! ¡Hijos de puta! ¡Vais a morir! ¡Este es tu coche! ¡Frank! ¡Sí! ¡Uh! ¡Hale! ¡Hale! ¡Y ese disparo! ¡Hu! ¡Hú! ¡Hú! Willy, Willy, yo se lo quemaba, eh! ¡Yo se lo que... ¡Willy, se lo quemamos! ¡Coño, pues dale! ¡Dale! ¡¿Cómo que se lo quemamos tú?! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Se lo quemamos, se lo quemamos! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Joder, su madre! Ya le ha puesto 12.4 ¡Hale! ¡Si piensa, vamos! ¡No me ha dado tiempo! 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 ¡Pero bueno, tú! ¡Pero qué pasa aquí! ¡A ver qué pasa aquí! No, que no, que no, que no Vegetta ha destruido tu vehículo personal Y me dice que no Y le veo tiran muy grandes Es que me quería sentir integrado Estaba pillando y digo Bueno, por eso La típica prueba esta que te dicen A por el que pilla No, a ver, nos vamos a poner serios ¿Qué se supone que tiene este DLC? Además de un traje súper bonito morado Trajes, trajes y un avión Oh, ¿alguien tiene avión? No, no No sé, pero alguien lo que no tiene es la llamada Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te has caído, Willy? No Oye, ¿alguien tiene el avión? Eh, no, pero vamos que Se compra en un pliki, ¿sabes? ¿Alguien lo podría comprar? Yo quiero ver el avión, por favor ¿Tú que me está disparando aquí? Es una mierda el avión, eh Yo estoy yendo a buscar a alguien, ya, pero lo bonito Es probarlo todo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver La estáis liando Juan, tío, a ver, te está yendo en todas las manos, tío Si vamos 4-4 en muerte y empiezo a disparar con la mitraquita Bueno, pues ya está, ya pacifico los dos Basta ya Vegetta No, 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 que ha sido un arañazo de compañeros Escucha, Alex Yo no sé qué te voy a hacer en la cara, hombre Compralo, compra No, pero tan grande como esta, ¿o qué? Alex, cómpralo En tu cara Alex Déjame, intimidar Los Cowboys ¡Alex! ¡Oh! Vegetta, Vegetta, que te cae una que no es normal ¿Estás comprando? No, no estoy comprando No, no estoy comprando, te estoy viendo lo que estás haciendo ¡Compra! ¡Ales! Entra por atrás, Fran ¡Ales! ¡Ales! Vegetta, Vegetta, que se acabó ya, eh Tranquilo, Fiena Te has cargado Te has cargado el cristal para tu interior, Alex Es decir, yo a tu coche no le he tocado nada Vamos Vamos a ver ¿Has cogido un avión? Todos han comprado un yate Pero, pero, ¡cuidado, cuidado, cuidado! Subí, subí, subí ¿Subí de qué? Si tengo un cochace voy a ir en tu mía Es una furgoneta de... Mira Es una furgoneta de los violadores, vamos ¡Sorpresa! ¡Corre, Willy, corre, corre! ¡Lol! Me cago en... Vamos a ver, Frank Tú cada vez que viene, que... ¡Puedes matar, tío! Alex, sube ¿Pero sube de qué? Ya me he quedado sin, ya me he quedado sin ¿Cómo llamas al señor? Pero, pero, ¿pa' qué? Pues nada, Vegetta, seguro que tú, sube atrás ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Somos calvos, Vegetta! ¡Somos calvos, tío! ¿Yo también soy calvo? Es verdad Oye, eh... Vamos a por un avión... ¿Alguien ha comprado el avión en el yate? Yo ahora lo compro, vamos al aeropuerto y yo compro el... ¡Pero hay, hay un yate también en el DLC! ¡Has metido en avión! Tío, mi puerta no se cierra, tío ¿Pero estás seguro de que es para dos, Willy? Sí, lo pone El mío es para diez el Luxor, si queréis Cada uno tiene un trajecito El morado es el más chulo, eh Pero ese ya le tienes, ¿no? El que es un yate... Yo iría en el de Willy Pero vamos a ver, ¿no hay uno nuevo? Sí, pero es una avioneta, nada más Yo también tengo todos los aviones que queráis, eh ¿En serio? Pues... yo que sé Vamos a coger todos... pedís todos los aviones y yo es que no tengo avión ¡Una moto! ¡Aaah! ¡Vergeta! 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 No sé por qué ¿Dónde estáis? ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡Willy, quita la radio, tío! ¡Willy, quita la radio! ¡Madre mía! ¡Voy, voy, voy! ¿Cómo se quita? Con el... para la izquierda y para abajo el joystick ¡Madre mía! ¡Qué bonito me está quedando! ¡Hacia dónde voy, hacia dónde voy! Tengo un coche detrás, Alex, te tengo detrás ¿Hacia dónde vamos? En el aeropuerto y después al aeropuerto Vale Yo sigo a Alex, que sabrá para dónde vamos No, no tengo ni idea, eh Vamos que Alex, el pelico no justiciero Pero, a ver Alex, hijo mío, hacia algún lado Ya, 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 ya he tomado rumbo Ya he tomado rumbo Vale, 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 yo te sigo, tengo un sombrero, soy el tío del sombrero blanco Ajá Parece una película No frenes Alex por lo que más quieras ¡Woooh! 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 ¡Cuidado! ¡Nintendo! Vale, voy La sobrada, el chistaco del día ¡Atención! Voy para allá, voy para allá Aterrizo, aterrizo, eh Pero, ¿de dónde estás, Willy? ¡Don't move! ¡Mira, mira! Lo escucho, lo escucho Está aquí arriba ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Que me meto con la moto! A ver, a ver, bueno, ya viene Frank Ya verás No, no, yo estoy aquí vigilando Esto me suena a muerte, chaval Adiós, coche, coche empresarial Vámonos, 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 crew, vámonos Vámonos como hombres de negocios Un plano de estos guapos Un plano, un plano Madre mía, vamos en helicóptero Cuidado, cuidado Willy Dios, chaval, está conduciendo a Willy, ¿no? A ver, a ver Tú cuando conozco yo, ¿qué es lo que te crees? Que estamos muertos, todos, chaval Oye, oye, ¿puedo enfocarme en la cara? Con el plano Sí, 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 puedes No, puedes al de la derecha A tu compañero ¿Qué hace Willy? ¿Por qué subes tanto? Estoy haciéndome una foto Madre mía Vale, ya está Ahora, vale Mira, yo tengo una foto de los dos, si la quieres Te la puedo pasar Tranquilo, soy socorrista Tendremos puestos el Sí, sí, sí ¿La caída? Eh, yo no No cuesta, no cuesta Y si vamos sin... ¡Sin conductor! Yeah, yeah, yeah Aguanta, aguanta Vegetta Yo me la juego Aguantamos, Alex, aguantamos Aguante Chile Ya no, salta, Alex, salta Es el momento Alex, salta Vegetta, que lo estoy dirigiendo yo, pringado Pues yo prefiero aguantar, tío Ah, humo ¡Uuuu! ¡Ahora! ¡Ese es mi avión, ese es mi avión, eh! ¡Humo! ¡Vamos, Willy! Estoy, estoy en mi avión Voy a hacer un aterrizaje que se va a quedar loco Espera, aguanta, aguanta ahí que voy ¡Mientos, atentos! ¡Wow! ¡Qué epicidad! Chaval, voy a caer yo justo encima de... Aquí no hay ni un solo avión, macho ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué elegancia! ¿No vale? No, no, es el Frank, es el Frank Yo vengo por aquí, mira Tatatatan, tatatan, tatat millennials ¡No sellos! ¡Jajajaja! ¡Se ha comido la parte de atras del avión, doy! Yo... Aquí no veo ningún avión Oye ¿Los aviones estos cuernos no se pueden coger? Esperate ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Parao! Willy 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 que te estás comiendo todas las vallas tío ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale al avión! ¿Cómo? ¡Woooh! ¡Para! 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 ¡Se ha unido Álvaro tío! ¿Quién? Álvaro ¡Para! 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 ¡Alvaro! ¡Para! ¡Estoy! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Dios! ¡Ah! Todos me habéis dejado a mí en tierra eh! ¡Degraciaos! ¡Vale! ¡Estoy entrando! ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro! ¿Hola? ¡Wait for me! ¡Wait for me! ¡A la izquierda Willy! ¡Para! Coge la... ¡A la izquierda! ¡Cuidado vaya! ¿Y dónde está Frank? ¡Yo voy voy voy! Veo la... ¡Me veo la caldiza de la gente! ¡Sí, sí! ¡Pues venga! ¿Sabes que estaría muy bien? ¡¿Estoy disparando?! Que nos tirásemos los cuatro en paracaídas en la montaña No, en el rascacielos ¡Pu madre! ¡Sí eso, eso! Paracaer en el rascacielos ¡Jo! ¿Por qué vas tan bajo Willy tío? No sé pero no sé que le pasa Estabamos esperando ¿No? ¡Dalele T! ¿Por qué? Pues si tienes avión Que te metas, que el tuyo diga más que el mío Es que es tonto Es que es tonto Sube lo más que puedas y colócate en zona del edificio Madre mía chaval Estaba en un Mario Willy, de mucho cuidado Tú, me ha torcido mi avión, eh Sube, tú, sube, tú, sube Sube, tú, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube Para que la caída sea Más épica Yo creo que no tengo paracaídas Da igual, pero te sale solo, eh Sí Que sí, que sí, que sí, palabra del señor Subimos Estoy aquí en la cabina, eh Subimos Eh, Willy, se puede subir más, eh Esto es muy poco, tío Ahí, ahí, dale, dale Cuidado que entras en pérdida, eh, compañero En pérdida Cuando me vengáis, salto Yo es que no tengo, he perdido la referencia Sube, sube Yo sigue subiendo, si es que no estás subiendo Pero si es que no sube, Willy ¿Qué le pasa, tío? Saltar, saltar, saltar Te tienes que cambiar de mando, eh, Willy Si está bien No, no, más 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 Quiero, quiero echar un escupitajo y matar a un anciano Más Quiero sentir Oh, Dios, me siento el rey del... Dios, mirad, mirad hacia abajo Ostras, chaval Oh, qué bonito Más 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 Se cae, se cae, se cae Lanzaron, lanzaron, lanzaron Lanzaron ¿Cómo que velocidad baja? ¿Cómo que velocidad baja? Lanzaron, lanzaron ¡Adiós! Oh, chaval, qué bonito Madre mía He llegado al país de los unicornios ¡Uh! Dios, el avión cae empigao, tío He perdido referencia ¿Dónde estáis? Ahí he visto el avión ¡Eh! Aquí tengo alguien El edificio este, ¿no? Sí, 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 sí ¿A qué edificio? ¡Oh, veo el edificio, veo el edificio! Veo un avión cayendo Yo, yo veo los paracaídas Venga, edificio Es una cosa redonda, ¿no? Sí, el que... ¡Vamos! Voy soltando humo, voy soltando humo para que me veáis ¿Cómo se soltaba el humo? A la A No, a la A es quitarte, ¿no? ¡Vamos! ¡No! Madre mía, el avión sigue ahí Está cayendo, el avión todavía sigue cayendo Se ha quedado flotando Me he estampado, chaval, de una forma que no es normal Va a caer, va a caer, va a caer ¡Boom! Voy, 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 chicos ¡Oh, LOL! ¡Se ha quedado plantado el avión! Ah, no, ya está Madre mía, estoy haciendo un súper planado aquí ¡Pam, pam, pam, pam! ¿Estáis por ahí todavía? Estoy llegando Yo estoy aquí ya que... Mierda, no me lo puedo creer Asombroso Yo he muerto, macho No me lo puedo creer, chicos Fail Bueno, pues... ¿Qué es eso? ¿Quién es ese que está cayendo? No, no, tío Me he hostió contra el edificio de boca Contra... Confirmamos que me han muerto todos Eh, pero ha estado muy bien Es una experiencia que quiero volver a vivir Lo ha dicho Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Está mía Tima volando Tengo coche Oye, quiere decir que va tan deprisa Yo tengo un avión Eh, baja, 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 baja Segunda oportunidad Baja aquí, baja aquí ¿Ese chico? A ver cómo aterrizo Espera Vale, vale Eh, Alex, Alex Puedes volver a vivir esa experiencia La podemos vivir todos de nuevo ¿Dónde? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Va a venir... Va a venir Stax con el... con el avión Espera, pues anda Si yo tengo que aterrizar esto en medio de la ciudad Me parece a mí que os habéis confundido Huele, 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 huele Espera, espera, espera Tengo un vehículo Yo voy con un suscriptor Ah, vale ¿En serio? ¿Sí? ¿Eso? Pilla, a ver si quieres, Alex A ver, ¿qué haces? ¡Uh, qué coño! ¡Jajaja! ¡Así se cae del cielo! ¡Jajaja! Escucha Eh, ala ¡Venga! ¡Vamooos! ¡Qué estoque! ¡Que estoque! ¡Oh! ¡Planaco! 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 ¡Tú! ¡Subir! ¡Corre! ¡Venir! 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 ¿Dónde estás? Oye, Alex ¡Y arriba! Encima del puente ¡Corre! ¡Rápido! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a por él! ¡Ya ha parqueado un avión en medio de la ciudad! ¡A los aires! ¡No subes! ¿Por qué? ¡Tío! ¡Pero tío! ¡Cuidado! ¡Y el suscriptor me atropella, tío! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Que el suscriptor también se quiere subir! ¡Venir! ¡Venir! ¡Viene Alvaru! ¡Viene Alvaru! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Willy! 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 ¡Sube hasta el otro lado! ¡Corre! 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 ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Que si está aquí ya! ¡Bueno basta! ¡Ahí va! ¡Tío! ¡Planaco! ¡Esperate el coche de delante! ¡Pero que como? ¡¿Cómo me lo pagáis ahí?! ¡Valvo! ¡¿Qué pasa?! ¡Tú! ¡Quitad el coche delante! ¡Aaah! ¡Que no me puedes levantar! ¡Que está! ¡Aguanta, aguanta! ¡La escalerilla! ¡Pero que es? Hay una estrella, hay una estrella, ¿eh? ¡Vale! Estoy yendo, estoy aquí, estoy aquí. ¡Para, para, 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 para! ¡Ay! ¡Dion mio! ¡Quitad los coches, quita los coches! ¿Quién es el que ha puesto el coche? ¡Vegeta! ¡Para! 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 ¡Subir! ¡Subir! ¡Rápido! ¡Que está la poli! ¡Que está la poli! ¡Alex! ¡Alex! ¡Solo faltas tú! ¡Oigo tú! ¡Vamos, Alex! ¡No, pero señor, fíjate! ¡Me están disparando, Alex! ¡Alex, sube! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Dale, dale, dale! ¡Pega esto los Alex! ¡Esto lo sale! ¡Esto lo sale! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vamos aquí! ¡Qué épico, señor! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que me choco, tú! ¡Que me choco! ¡Vale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Al edificio, al edificio! ¡Dale para atrás! ¡Una, una segunda oportunidad! ¡Espérate, espérate! ¡Yo estoy tratando un poco en dar la vuelta! ¡Espérate! ¡Oh, mira! ¡Si le dais a la B, eh! ¡Os sale en plan de dentro, dentro! ¡Ostras! ¡Estoy viendo a Willy! ¡Yo, yo no puedo veros, tío! ¡Estoy viendo a Willy delante! ¡Estoy mirando para atrás! ¡Estoy viendo a Vegetta! ¿Qué pasa, Willy? ¿Estáis preparados o qué? Tiene los dedos cortados, Willy, no sé qué está pasando ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos preparados! ¡Vale, vale! ¡Sigue! ¡Tú sigue subiendo! ¡Y sigue de frente! ¡Sigue hacia...! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡A la vez! ¡Dos a la vez! ¡Que no! ¡Que está muy lejos! ¡Que está muy lejos el edificio! ¡Ahí, ahí! ¡Sigue de frente! ¡Así, así! ¡Así! ¡Caer juntos! ¿Cómo? ¡Baja! ¡Bajamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ya! ¡Uuuu! ¡Mira Willy, Willy! ¡Te veo! ¡Uuuu! ¡Tú, pero esto qué es! ¡Se abre para la caída! ¡Solo se abre! ¡Oh, oh, oh! ¡Vale, vale, vale! ¡La abrimos una! ¡Sí, abrindo ya! ¡Aquí hay que ir al edificio! ¿Y pones el de la derecha de las torres o el del fondo? ¡El del medio, tío! ¡El del medio! ¡Pero que a dónde llegamos! ¡Es que se os ha pillado la pinza! ¡El más alto! ¡El más alto! ¡Venga! ¡Aquí hay que caer ahí! ¡Como buen cowboy del oeste que soy yo! ¡Y el avión ha caído ahí, al suelo, tío! ¡Yo lo tengo, lo tengo súper bien! O sea, voy a caer ahí, te lo digo Yo diría que no llego, ¿eh? ¡Voy a caer perfecto! ¡Que me desequilibras, tío! ¡Pelea! Yo lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Yo lo tengo controlado también, ¿eh? Voy a bajar un poco ¡Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien! Yo diría que yo no llego, ¿eh? ¡Ya! ¡Toma! ¡Ha muerto! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Que me atropeña! ¡Ahí va! ¡Yo me lo puedo creer! ¡Vale, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vegetaaaa! ¡Segunda pasada! ¡Que me gusta darle motivos! ¿Qué me está pasando, tío? ¿El único que no ha subido ha sido yo, o qué? Bueno, y Vegetta está en ello Le voy a dar un puñetazo cuando venga, según caiga, o sea, según vaya a caer ¡Quedo, quedo, quedo! ¡OLE! ¡Mira el chorco de sangre de su boca! ¡Así llego yo! ¡Al edificio número 7! ¡Ostras! ¡Miniatura! ¡Cabrones! ¡Ah, vale! ¡Que Fran no está! ¡Miniatura! ¡Carosón, no! ¡Que desgraciados! ¡No me quieren, ya! ¡Que donde la sopra! ¡Así, coño! ¡Venid aquí para que se vea la... ¡Vale, vale, vale! ¡Estoy con Nales! ¡Estoy con Nales! Una cosa buena que dice, tío Bueno, lo de ponerse en medio... ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Tú, es el Álvaru este! ¡Un gran, tío! ¡Álvaru! ¡No quiero que sacase la foto! ¡Vale! ¡Que la vez tienes cometazo a un centímetro, tío! ¡Que asco de pavo el Vegetta! ¡No, pero lo he hecho con cariño! ¡Mira! ¡Esa sangre que suelta es amor! Vegetta, Vegetta, como castigo debes desfilar hasta el final Es verdad, hasta a la grúa, a la grúa ¡Oh, chaval! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Quita, quita! Pero si esto, no hace falta ni que me lo diga, es como castigo Uy, esto lo pinta mal esto ¡Chaval, a la grúa, a la grúa! No, pero hasta el final ¡Oh, aquí me mantengo! ¡No! ¡Argh! 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 ¡Uno! ¡Argh! 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 ¡Venga, va al siguiente! ¡Se viene a la grúa! Ya estoy Si no, no nos quiere meter un tiraco, Fran Fran No, tiraco no, que queda mucho más épico sin los castes ¡Argh! ¡Ahí no hay para caídas! ¡Al charco! ¡Al agua, por favor! ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Argh! ¡¿Dónde está ahí?! ¡Ah, Dios! Y aquí es cuando Lesbic coge el paracaídas que hay arriba y se tira y se tira ¿Había un paracaídas? ¡Qué asqueroso! ¿Dónde están, Alex? Alex, sí que se merece ser ejecutado... ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Para el coche! ¡Uy, chaval! Tío, es que me está costando subir a... 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 a esta cosa ¡Hasta vaina! ¡Madre mía! ¡Salta, ve! Había soñado que me ha atropellado y... y sale asustado y todo ¡Vamos! Llevo el coche del equipo A ¡Caigo al agua, caigo al agua, caigo al agua, caigo al agua, caigo al agua! ¡No pasa nada! ¿Es ese tú? ¡Uy, va! ¿Qué es esto? ¿Tiro al plato o cómo se come esto? ¡Uy, chaval! ¡Justo a tiempo! ¡Madre mía! He tirado... he hecho el mejor aterrizaje del universo ¿Pero ha caído ya? Sí Es que yo no he muerto, ¿sabes? Yo tampoco soy... No te lo estuve yo, ¿eh? No lo sabes, le he cerrado ¿Tras otras? ¿Por qué me está ahí disparando? ¿Quién es este que está aquí debajo? Que le caigo encima ¡Ueeeee! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¿Pero necesitas ayuda? ¡Ey, tío! ¡Un golpe máximo! ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¡Que me aboyas esto! ¡Ja, ja, ja! Me ha quitado... Me ha quitado, lo siento ¡Lul! ¡Vete, vete, vete! ¡Pues, vete, vete! ¡Pues, vete, vete, vete! ¡Pues, vete, vete, vete! ¡Pues, vete, vete, vete! ¡Pues, vete, vete! ¡Que yo antes lo he matado de colegueo! ¡Vamos! ¡De colegueo! ¡Aquí quién está! ¡Vale, vale, vosotros dos, chicos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos todos en este coche a atracar un banco! ¡Ah! ¡Pero Willy, ¿qué estás pasando aquí? ¡Álvaro me ha matado, chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guerra, guerra! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡El colegueo se ha acabado! ¡Pero eso es culpa tuya! ¡Yo voy con Álvaro, eh! ¡He abierto la vela, eh! ¡Aleks! ¿Dónde está Álvaro? ¡Vamos a buscar! ¡Yo no llueve contigo! ¡Es que está muerta a todos aquí! ¡Vamos a subirnos con Álvaro! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos todos con Álvaro! ¡Ya verás tú qué divertido! ¡Ya verás Álvaro dónde para! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya verás! ¡Álvaro, vamos a la policía! ¡Álvaro! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va tu dinero! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Qué desgraciado! ¡Vamos a ver! ¡Aquí! ¡Aquí están pasando cosas extrañas! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Nada! ¡Mira! ¡Estoy en el aparcamiento de La Paz! ¡Has metido un tiro en el momento en el que estaba en la gloria! ¡Este hombre! ¡Sí, sí, sí, sí! Oye, oye, ¿puedo saltar del aparcamiento en paracaídas hacia abajo? Hombre, que si saltas en paracaídas hacia arriba, pues... Eh, yo puedo hacerlo, ¿eh? ¿Te apuestas algo? ¿Ves, tío? Perdón, es que he quedado muy bien. Amarilla, parece una trasladadora, tío. Vale, chicos, vais a flipar, vais a flipar. Vais a ver a un unicornio caer del cielo. Atentos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uuuu! 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 ¡Alvaro es un liante, eh! ¡Uuuu! ¡Completado! ¡Venga, chicos! ¡Subimos todos! Venga, adiós, déjate. ¿Estáis todos listos? ¡Vámonos! Vale, somos cuatro, subimos. Vale, pues bueno. ¿Por qué te has caído? ¿Por qué te has caído? ¡Me cago en Álvaro, chaval! Toma, chaval. Toma. Álvaro, Álvaro, hijo mío. Te podía haber matado y te he dejado vivo. Ahora, ahora le ha liado. ¡Ahora le ha liado! ¡Ahora Álvaro! ¡Ahora Álvaro! ¡Va a pillar, chaval! No, pero te lo mereces, en serio, eh. Sí, 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 o sea... Álvaro, Álvaro, sube. Recógele, recógele. ¿Cómo que Álvaro sube? Vamos, Vegetta, vamos a por ellos. Vale, vale, vale. Esto ya es cachondeo, chaval. Nosotros somos colegas. Somos los del bando confederado. Madre mía, tengo el traje que cualquiera dice que es morado, ¿sabes? El tío lo ha pillado, eh, Willy, que nosotros somos aliados. ¿Te das cuenta? El tío sabe que la alianza... Qué puto grave, tío. Lo ha pillado, ¿no? Vamos que lo ha pillado. Vamos, Frank. Vamos, vamos, vamos. Que lo ha pillado y va a pillar también. Álvaro, Álvaro, que pillamos. Venga, hasta luego, chicos. Pero, ¿y este, tú? Pues le suelta. Y ahora llega Álex de la nada y se pueden matarnos. Se ha recompensado. Pero, 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 Álex, vamos a ver. Esto es contra... Chaval. Frank. Álvaro, Álvaro. Yo me cargo de Álvaro. Álvaro, yo le protejo, tío. Es que es el más grande Álvaro, tío. ¿Por qué me dispara ahora? ¿La poli? La poli... Álvaro es lo de menos, chaval, ahora. Desgraciado. Álvaro ha muerto. Dios no lo quiero. A ver. Y si hacemos el super plan en plan Equipo A. Ostras, Álvaro está cabreado, eh. Que le jodan. Vale, vale. De derecha, a derecha, a izquierda. ¿Para qué quieres ir al otro lado? A mi coche. Tomad por saco, Álvaro, chaval. Digo, hacemos el plan maestro, en plan... Vamos el titán y vamos a la base militar. No. ¿El qué? Se le ha ido, se le ha ido. Te lo dejaré. Está bien, tío. Ven aquí, Álvaro, hijo mío. Eres más pesado. Pero qué cabrón de Vegetta se ha hecho, eh. Tomad por saco, chaval. Tomad por saco. Y es que ni el coche me atropella. Es que yo no los aguanto. Y mira el tonto a las tres. Pero, Álex, tío. Pero, Álex, tu tontería. Pero, ¿qué te pasa a ti ahora? Nada, nada, no pasa nada. Estamos con Álvaro y vienes tú. Pero estamos con Álvaro, ¿no? Es que, me cago y no te están metiendo donde no te llaman, eh. ¿Cómo es tú? Álvaro, es cosa tuya. O sea, a mí me cae bien, a mí no me ha matado. Pero, ¿y por qué me matas a mí? A mí me da igual que te caiga bien, chaval. Fripa, ¿eh, Vegetta? Que os tomad por saco, tío. Tomad por saco. Se ha muerto. Loli, que estoy en el coche yo, que no lo dirige nadie esto. Willy, que me caigo. Yo no me muero, chaval. Yo, me he atropellado tantas veces que me he hecho inmune. Álvaro, Álvaro, pilla, chaval. Es un unicornio desbocado. Que a alguien le pare los pies, que a alguien le pare los pies. A mí, ma señora. Pero, ¿qué coño? Al agua. Ah, no, que no es agua.